Se lo pico porque se va a rendir, suelta si señora ya está, el toro que sale chico ya, se va a dar grito, se va a dar grito, chico ya la gente, ese Lalo, Lalo parada, pidiéndole a su alma, chapito, tratando de desafiar, hasta que Lalo me llega a los alos, hasta que Lalo me llega a los alos, hasta que Lalo me llega, 5, 4, 3, 2, 1, que lo digo, a que se coma Lalo.